Play en el centro de entrenamiento de la compañía UFC, o Ultimate Fighting Championship, en Las Vegas, en el marco del Tuesday Night Contender Series, se vio el comas violento del año, al quedar todo el rim bañado de sangre. Los protagonistas de este enfrentamiento fueron Dontail Kong Myers, uno de los chicos malos del circuito, y el joven Mitchell Sippe, que llegaba al duelo con un récord de 4 a 0 en combates de MMA artes marciales mixtas. Dontail Myers derrotó a Mitchell Sippe en la pelea más sangrienta del año, un codazo le produjo una herida sobre su ojo a Sippe, lo que provocó que la sangre corriera por todo su rostro, en cada agarre o sumisión se le complicó escapar de los embates de Myers. Aunque Dontail Myers también finalizó con varias heridas importantes en su cara, se quedó con la victoria en la segunda ronda. El árbitro decidió detener el combate ante el estado de Mitchell Sippe. Así quedó el rostro de Dontail Myers, el vencedor de la pelea ante Mitchell Sippe, me siento maravilloso, estoy muy feliz, declaró un exultante Dontail una vez finalizada la pelea. Más sobre este tema, un luchador de UFC casi perdió tres dedos en una pelea callejera en Nueva York, Conor McGregor está cerca de regresar a la UFC, quien sería su rival y cuáles son las posibles fechas intentó derribar a su rival y protagonizó el autonocout más insólito de la historia de la UFC UFC.